La Cazadora del Sabor Las cuales ahora siendo las 2 de la tarde Nos vamos a empujar, como se dice vulgarmente Un sanguchón campesino y recordando viejos tiempos Así es, recordar es volver a vivir Y estamos en el sanguchón campesino Unos sándwiches espectaculares Súper contundentes Y a toda hora, prácticamente para Estos cuerpecitos tan esbeltos Sobre todo Así que chafen sus cuchillos y sus teneores Y nosotros nos vamos a la Casa del Sabor ¿Qué tal Cazadores? Y nosotros nos encontramos ya aquí En el Sanguchón Campesino Un clásico aquí en Surco Justo en la Avenida Encalada Con la Avenida Primavera Estoy en compañía de Juan Mitocayo Estamos acá con las gorditas también del Sanguchón Gracias Juan por venir a los Cazadores Cuéntanos hermano Acá la gente quiere saber un poco más El sanguchón campesino ¿Cómo así empieza esta aventura? La aventura empieza aquí En la esquina de Primavera con el Polo Empezamos con una lista de 10 productos Y el resto de adicionales Fue saliendo según el gusto del cliente Que quería comer un poco más Y la adición en queso, jamón, huevo El nombre del Sanguchón Campesino Sale por pedido de un cliente Que siempre venía tomadito Venía de la cuerda No era yo Y un día viene ya Pasado de copas Pero con buena educación Y pide que le preparen uno Un borracho educado Un borracho educado Y pide que le preparen uno Como para campesino Ponle de todo Ponle queso, jamón, huevo, lomito Y me cobras Y solamente nos centramos En la preparación del campesino Que por primera vez salía a la palestra Entonces la gente preguntaba ¿Y cómo se llama ese Sanguche? No sabíamos el nombre Entonces el cliente Como dijo campesino Dijimos Se llama campesino ¿Y hace cuántos años de eso hermano? Ya hace 22 años 22 años 22 años Acá en Surco Que bien Realmente un éxito Y aparte tienes una variedad grande ¿Cuántas angucheñas vas a tener? Ya tenemos más de 350 combinaciones Y los productos que se han adicionado En el camino son los tacos y enchiladas Hermano, no sé Pero Emiliano es un buen madrugador Y siempre llega así de boletito Por aquí, por allá Pero me han dicho que ya está en la cocina Está esperándote para que nos prepares Ese sanguchón campesino Que todos queremos conocer ¿Te parece si vamos por allá? Claro, vamos a probar Entonces ustedes piden que ya regresamos Bueno cazadores Y ya estamos en la parte Donde más nos gusta estar nosotros Que es la parte de la cocina En este caso La parte de la plancha Nos encontramos con Juan Y escucharon a Juan Carlos Diciendo que iba a hacer mis travesuras Más bien que travesuras Me va a pedir un sanguchazo El que escuché en la entrevista Juan ¿Cuál sándwich me hace preparar? El campesino me imagino Entonces el que recomiendan Siempre es el campesino Con eso te aseguras Claro Con ellos se van contentos Ya no almuerzan hasta el siguiente día Los que se levantan a partir de las 12 Ya no necesitan almuerzo O sea, si es un desayuno Almuerzo, casi cena Claro Pesa casi un kilo El sanguchón campesino ¿Un kilo? Un kilo Los ingredientes para el sanguchón campesino Tenemos la milanesa Ya Los dos lobitos Y la milanesa la preparan acá Preparado acá en casa Ya Los dos jamones Los dos quesos Y el huevo Y se empieza a armar El queso sobre el jamón El lomito sobre el queso Solo se derrite Con el mismo calor que absorbe Se derrite el queso El queso ya Se pone encima la milanesa Y de corona el huevito A caramba Bueno hermano A mi particularmente Me gusta la ensalada de col O esta ensaladita de ahí La dulce Y la otra que es con mayonesa creo Sí, tártara Tártara No, la esa de ahí ¿Qué tienes ahí? Alemana Alemana Esta me gusta Bueno cazadores Después de De ver este tremendo sanguchazo Ya lo dejo trabajar a Juan Porque yo me voy a comer Este sanguí solitito Solitito Aunque lo voy a invitar A pondrlo a la mitad Listo Nos vamos Bueno cazadores Y nosotros llegamos al lugar Que más nos gusta Que es la mesa Para compartir estos ricos sanguchones Que nos has preparado Juan Cuéntame hermano Con que nos has sorprendido Acá en la mesa Acá tenemos el super campesino Que además del campesino Se le agrega dos salsichas A lo macho Acá tenemos el sandwich pizza Que es un sandwich de la casa Y tenemos acá Un taco campesino Super taco Porque es un taco Aproximadamente pesa Un kilo doscientos Un kilo doscientos señores Un sandwich Un taco campesino Su madre Con eso salen treguizos Su madre Ya nosotros nos adelantamos Con Carlos En comernos el sandwich Campesino Que estuvo muy bueno También antes de que Lleguen a la mesa Ya no aguantamos el hambre Pero igual ahora Como sea Nos vamos a comer todo esto Más bien Juan Nada Las cámaras son tuyas Para que invites a toda la gente A que te visiten En tus quince locales Campesino Y muchos más Que vas a abrir Me imagino Claro Los invito a los cazadores Que nos visiten acá En Encalada 529 Y visiten la página web www.campesino.com Teléfonos para maltratos O contratos Para los deliveries 628-5555 Ahí está Perfecto Que serán atendidos Aquí el sandwich Campesino Siempre pues Con lo último De sandwichones Y siempre salvando la vida A toda esa gente Que está buscando Donde comer Porque la especialidad De ustedes Me imagino también La madrugada Sobre todo la bajada Para los que se vengan Con la bajada Acá los esperamos Toda la gente De todos los bajoneros Ya saben Acá de frente A San Guchón Esquina Encalada Con la avenida Primavera Exacto Bueno cazadores Así que llegó la hora De meterle dientes Yo me muero por morder Este taco Campesino Emiliano quiere morder Los dos hot dogs Del sandwich ¿Cómo se llama? Yo quiero ponerme El super campesino El super campesino Quiero ponerme esos tacos Ese taco Juan cuéntanos Tú con estos 22 años De experiencia En este rubro ¿Qué mensaje Le podrías dar A la juventud Que quiere iniciarse Así Este Con una sanguchería O con cualquier negocio Vinculado a la gastronomía Claro Que no tengan miedo Y que se aventuren Para ser emprendedor Hay que poner mucho esfuerzo Sacrificio De uno mismo Hay que ser perseverante Es la palabra Que le da éxito A todos los emprendedores Y yo creo que Hay que perseverar En el negocio Y en todo lo que uno emprenda Así es cazadores Han escuchado el mensaje A la nación Señores Acá de mi amigo Juan Un mensaje como de or De un protagonista De nuestra gastronomía Con más de 22 años de experiencia Y en el sanguchón campesino Que es un clásico pues Bueno cazadores No se despeden Que nosotros Ya regresamos Cazadores Quieren ganarse Este rico Sanguchón campesino Lo único que tienen que hacer Es escribirnos al Facebook Y decirnos Cuántos años de fundado Tiene el sanguchón campesino Nosotros de acá De sanguchón campesino Nos vamos A seguir cazando Y a seguir comiendo Así es cazadores Desde acá De sanguchón campesino Los cazadores de sabor Nos vamos A seguir cazando Bienvenidos Y a seguir cazadores de sabor